Un llamado sobrenatural Buenas noches Pastor Richard, Dios te bendiga mucho, hay mucha expectativa Pastor, lo que se ha vivido hoy es increíble, hemos visto a los hermanos trasnocharse en vigilias Pastor, en cultos particulares con nuestro Señor y hoy vamos a ver los frutos Pastor en esta quinta presentación, buenas noches Dios te bendiga mucho, lo que me cuentas es hermoso, me llena de gozo, me llena de alegría y poder saber de que hay un pueblo ya reunido para poder recibir esta bendición que todos y cada uno de nosotros esperamos, saber de que hay un pueblo que se ha reunido también para publicar estas alabanzas, aquellos integrantes de la orquesta sinfónica que han dispuesto sus vidas, su tiempo, su talento que el Dios vivo les ha dado para que puedan de esta manera glorificarle a Él y poder publicar estas sinfonías celestiales que solamente han podido fluir de su presencia, para mí es causa de gozo, para mí es causa de regocijo, por cuanto se constituye en otro aspecto más que debe escribirse en uno de los hechos estamos todos reunidos y con nosotros también, todo ese pueblo bendito en las ciudades, en esta misma ciudad, en las naciones que están adelante esperando ver todo esto es causa verdaderamente de un gozo inefable y invitamos todavía a todos aquellos que en este momento están en sintonía de radio y de televisión en su momento pues que puedan estar ya apresurándose porque en unos instantes más estamos dando inicio a este hermoso evento, el quinto, de presentación de una cantidad de sinfonías, de detalles que han preparado a través de lo que ya conocemos como Orquesta Sinfónica Cristo viene, Cochabamba Amén Dios vivo te bendiga mucho Dios vivo te bendiga mucho Paz Gracias Amén Un llamado sobrenatural Gracias Más Amén